¿Qué es la Junta de Condominio? La Junta de Condominio es una cuota extraordinaria para la reparación del ascensor. Ella nos explica que tiene 64 años, es una persona discapacitada y tiene un problema de plemitis en las piernas. Y por lo pronto tiene el inconveniente de que no le dejan subir el ascensor en un edificio de 25 pisos y 102 apartamentos porque decidieron que aquellas personas que no hayan cancelado la cuota extraordinaria o un abono a esa cuota extraordinaria para hacer la reparación del ascensor, pues no van a poder utilizar el fin de acceso y se lo negaron. Y esa decisión fue tomada en asamblea. Y ahora ver que, mire, nosotros podemos entender ambas caras de la situación. Entendemos que las juntas de condominio y los administradores se sienten muy pegados a la pared y muy abrumados ante la posibilidad de poder hacer una reparación de un ascensor, que es una reparación que requiere, por supuesto, el concurso de todos los copropietarios y la cuota de condominio de todos los propietarios. Eso entiendo muy bien la situación que ellos tienen y que tienen que programar, tienen que programar sus pagos, establecer un convenio con los proveedores en dólares y además de eso cumplir, tratar de cumplir con esos pagos para que todos puedan disfrutar de ese ascensor. Y eso lo tenemos muy claro y eso solamente se hace con el apoyo y el pago de todos los copropietarios. Eso es una realidad. Pero también es una realidad que no se puede tomar la justicia por su propia mano. Si ante la ausencia de pago de una cuota, lo único que le puede quedar a una junta de condominio es intentar una acción por cobro de bolívares ante la vía intimatoria donde necesaria y obligatoriamente se procederá a hacer un embargo ejecutivo del bien inmueble mientras se decide el juicio o llegar a convenios de pago con ese propietario o ese responsable del caso, que siempre es el de pago, que siempre es lo más conveniente y lo más adecuado. Esta decisión, así sea tomada en asamblea de propietarios o a través de la consulta por escrito a toda la comunidad de propietarios, no es legal. Y no es legal porque existe un procedimiento legal para hacer los cobros. No podemos tomar la vía de hecho y que en este caso es una vía de hecho, es suprimir a la persona el uso de un bien común simplemente porque no ha hecho un pago. Yo le sugiero que en virtud de su situación muy particular, el estado de salud que se encuentra, pues haga una comunicación a la junta de condominios, propóngale un convenio de pago en caso de que usted lo pueda hacer para que ellos tengan en cuenta de que usted es una vecina responsable y que quiere el bien para toda la comunidad, como también lo quieren ellos. Y explíquenle esta situación, hagáselo por escrito para que puedan hacer una excepción por su estado de salud. Y si en algún momento tiene que apoyarse con alguna oficina donde se le dé asistencia a los adultos mayores o en la defensoría del pueblo, pues le sugiero que vaya hasta allá, plantea su situación y pida de alguna manera un amparo para esa situación particular. Pero además de hacer ese amparo y además de solicitar que le puedan permitir el uso del ascensor para evitar la subida, estas 10 pisos que tiene que subir el ascensor, también procure llegar a un acuerdo de pago de la mejor manera. Demuestre que tiene la voluntad de querer hacerlo, que quiere pensar cuáles son las posibilidades que tiene, aun y cuando sus recursos puedan ser muy escasos, pueden haber posibilidades. Converse con ellos a ver qué alternativas pueden saber si a lo mejor usted tiene un puesto de estacionamiento desocupado que pueda alquilar y el dinero recibido por ese puesto de estacionamiento pueda ser abonado a esa cuenta de esa cuota extraordinaria. Si a lo mejor tiene la disponibilidad de alquilar una habitación en su vivienda por un tiempo prudencial para tener un ingreso adicional que le permita cumplir con esta obligación, porque créanme que es un activo muy importante del edificio y que si todo el mundo asume o decide que no puede pagar o que no quiere pagar, pues ese inmueble va a depreciarse de valor para usted y para toda la comunidad. Entonces creo que hay que buscar alternativas, ver cuáles son las alternativas que tiene enfrente, poder actuar en consecuencia, pero indudablemente explicarle y demostrarle a la Junta de Condominios que esta acción es ilegal, es inconveniente y además sería en contra de su salud. Estas son las recomendaciones que podemos darle desde el servicio de atención gratuita y público de micondominio.com.